Bueno, 20 minutos donde no ha pasado absolutamente nada, más allá de la intención de Cerro Largo en el arranque del partido, que incluso ahora hasta Ranta lo empaljó un poquito, los dos muy imprecisos, la cancha no ayuda, los jugadores quieren jugar a veces de primera, le viene picando la pelota, es imposible. Los arqueros espectadores por ahora, ninguna llegada. Tocó bien Cerro Largo con Asilo, mandaron a correr en la derecha, Fernández viene tomado, por aquí, por allá, bailotea, fibletea, se metió en el área para venir, va Fernández, solo varones, Fernández tirota por el arquero, lo tiene Los Santos, ¡gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Zona, Tando Santos, el saltenio, gran jugada de Tomás Fernández, el argentino entró por la derecha, fibleteando, tarpentineando, apura gambeta, entró en el área, zona picante, definió él, un manotazo salvador del arquero Diosola, pero en el rebote, esa pelota caprichosa, buscaba un goleador, alguien que le empujara el gol, y con mucha vehencia, con potencia, con violencia, le pegó el 10, Jonathan, dos saltos, el saltenio, la colgó del tornillo, rompe la monotonía del primer tiempo, y gritan desde la tribuna los arachanes, allá me imagino lo que es el amelo, explotan de júbilo, es el único puntero del anual, el único puntero de la serie en el intermendo, acá de visita, y en el Olímpico, lo hace Dos Santos, Cerro Largo 1, Ramplacero. Una gran jugada, Tomás Fernández por la derecha, que bien que se le escapó a los dos jugadores de Ramplacero, que es cierto, tampoco lo marcaron de la mejor manera, y después de la primera intervención de Odriozola, le pegó notablemente Dos Santos a la pelota de aire, de pierna zurda, no le dio tiempo al arquero Picapiedra para recuperarse, la pelota entró arriba en el ángulo, pero en la primera del partido, Cerro Largo se pone en ventaja, y los mira arriba a todos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno señoras, señores, que buena pelota, ya sale mal Aguerre, penal sobre Núñez, penal del arquero Aguerre, y no sé si no sería expulsión para el arquero, va a ser amonestado Aguerre, amonestado Aguerre, señoras, señores, penal para Ramplacero, tiene el empate, gran pelota de Alvin, Núñez se metía como flecha, salió tarde Aguerre, lo bajo penal que va a tomar Carlos Núñez. Bueno, tengo la duda, primero la rey que la jugaba, si no era posición adelantada en el pase de Alvin a Núñez, pareció una jugada muy fina, después la falta es muy clara de Aguerre, tampoco el arquero protesta demasiado, y el otro si no es jugada roja, ¿no? Para mí es una jugada de expulsión, bueno, tiene Ramplacero la posibilidad de empatar el partido, lo habían parejado un poquito en los últimos minutos, y ahora tiene la chance de ponerse uno a uno. Más allá de la incidencia, porque iba a convertir además una patada en la rodilla, ¿no? Con la vemencia que le pegó el arquero Aguerre. Amigos, oyente oriental, estimados escuchan alrededor, usted se preguntará cuánto va, 42 y medio, y en el empate Ramplacero va Carlitos Núñez, corre derecha a la picol... ¡Gol de Rampla, Carlos Núñez! La picó, la picó, la picó, la pelota entro dando bocesos, Aguerre ya estaba jugado, casi, casi que arrodillado, entro lenta nomás, como saboreando la línea de gol y pasando por el otro lado, empató Rampla, 43 de ese primer tiempo, está en uno a uno. La picó Carlos Núñez, pero de una manera, con un suspenso, que si le digo que Aguerre, que ya se le había jugado el palo derecho, hasta casi le da tiempo para volver y agarrarla, bueno, con eso le digo todo. Lo empata Rampla en una de las pocas jugadas colectivas interesantes que tuvo en el equipo en el primer tiempo, que lo había emparejado, que no estaba lejos del empate, y lo termina consiguiendo. Están uno a uno, en un primer tiempo que cambió mucho en los últimos 15, 20 minutos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, ahora...